Hay muchas maneras de sentir y compartir, de crear y alimentar un imaginario colectivo. Eso lo demuestra la exposición Unánime Presencia que se exhibe en la Casa de México. Reúne 26 artistas cubanos de varias generaciones. Y a la diversidad de tendencias, poéticas y formatos se suman las causas de esta cercanía. Hay en la nómina quienes han visitado a la nación hermana, han vivido o viven allá, y también los que jamás han pisado esa tierra, pero desde pequeños, con las rancheras y las historias de mayores, les resulta muy cercana. Por todo ello, existen piezas de los Premios Nacionales de Artes Plásticas Osneldo García, Manuel Mendivi y Pedro Dorá, con la de reconocidos creadores y más jóvenes artistas con una sólida propuesta. Resalta la presencia de obras concebidas para esta muestra y otras muy poco visibilizadas. Para el curador Guillermo Pérez, la exposición refleja el trasunto de la impronta mexicana en la cultura cubana, a través de la convergencia de producciones simbólicas, donde se respira el tema traducido al lienzo, la fotografía, la escultura o la instalación. Y nada fue dejado al azar. Incluso el título Unánime Presencia es uno de los versos del poema Piedra de Sol del destacado escritor mexicano Octavio Paz. Hasta el mes de enero, se recibe esta exposición colectiva en la Casa Benito Juárez de La Habana, que expresa una vez más cómo desde el arte se construyen puentes entre México y Cuba. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!